El juicio federal por corrupción en contra del senador Bob Menéndez continúa, pero hoy no hubo audiencia y el estatus de algunos de los testigos tendrá que esperar. Por ejemplo, hoy debería haber testificado el inmobiliario Fred Davis, que según fiscales, Menéndez introdujo a gobiernos de Qatar y Egipto, pero no pudo testificar porque está enfermo. Por otro lado, el juicio contra la esposa del senador, también acusada, que había sido postergado hasta julio debido al cáncer de mama que le diagnosticaron, ha sido aplazado ahora hasta el 5 de agosto. Y el también acusado, José Uribe, quien llegó a un acuerdo con fiscales del gobierno, iba a ser sentenciado hoy. Sin embargo, su sentencia ha sido pospuesta y no hay fecha pautada, según anunció un vocero de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. José Uribe trató de convencer al jurado de que tenía una gran relación amistosa con Edith Menéndez y cómo con esto pudo llegar finalmente a que el senador Menéndez lo ayudara. Para que él, con su influencia, parara una investigación en contra de socios amigos que podría repercutir en su compañía de seguros y su familia. Bob Menéndez también enfrenta cargos por supuestamente haber favorecido a los gobiernos de Qatar y Egipto a cambio de dinero en efectivo y lingotes de oro. Sin embargo, sus abogados se han enfocado en desacreditar al testigo estrella del gobierno, José Uribe, a quien catalogaron esta semana como un buen mentiroso y han intentado distanciar al senador de su esposa Neidín, ya que según la defensa, la pareja vivía vidas separadas. Esta semana también testificó el fiscal general del distrito de Nueva Jersey, Philip Selinger, y así reaccionó Menéndez a su testimonio. ¿Este testigo parecía como que quería aceptarlo usted de alguna manera? No, 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 él fue muy honesto, muy transparente. Dijo que nada inapropiado se le preguntó por mi parte, no hizo nada inapropiado y actualmente transferió el caso a otra persona adentro del Departamento de Justicia. Así que eso es insignificante. Uribe es un mentiroso y un criminal. Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.